Para disfrutar de más contenido recordad que podéis seguirme en Twitch, tenéis el link en la descripción, el horario es el que tenéis en la imagen, recordad que allí enseño estrategias exclusivas, spots exclusivos, hacemos sorteos y estamos siempre pasando un buen rato, os espero allí a todos. Mira, 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 aquí podemos apreciar como Maverick aprovecha el momento para apoyarle el pito en la cara a Iku, ojo, ojo al lato. No se fijan, eh. Si se ve, ahí está el Maverick. No viene nadie por zorro, no viene. Les voy a pillar en la espalda. Hay uno en la calle. No, hay uno en la calle. Vale, muerto Thermite, Sedax. Vale, voy a intentar. ¡Ay, por favor! Que nadie haya visto eso. Mierda, estoy en directo. Escalera. ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Espera, Enrique, espera. Están quemando. ¿Cómo te la pones? Sí, están quemando. Dame un segundo. Ahí me cubre, Garaz. Muerto. A ver, sí. Espera con el bolsito 24, no sé. ¿Quién viene por putas conmigo? David. Que remedio. Parece que me he ganado una reputación... Un poco mala. Tío, tengo que hacer Sedax, ¿por qué? Un poco mala, ¿no? Si es buenísimo. Que no. Está contra Bid. Predictor, está contra Bid. 17. Me tiran por ahí muerto. Me tiran candela, ¿sabes? Estoy muy muerto. Derecha. Plantándote a la derecha. Te está plantando a la derecha. Te está plantando a la derecha. Te está plantando, ¿sabes? Coño, que no queda tiempo. Me está baiteando. Como me baiteé, mejor a esto le daba que acabe el tiempo. Voy a actuar. Tienes el bridge abierto, gilipollas. No lo sabe, no lo sabe. ¿Tienes el bridge abierto? Sí, sí, sí. Se lo han dicho, se lo han dicho. Yo no sé jugar montaña. Cuento, 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 cuento. Te va a matar. Se frustra, se frustra. Se frustra. Tienes el bridge abierto. Ah, te subes. Ahí, ahí, buena, buena. Ya está. Ah, ya, sí, ya está. Ah, te hubiese gustado pillar teóric. Qué tonto el c***. ¿Pick up, eh, termite? ¿Qué tal la electricidad de Prosti? ¿A la izquierda? ¿Dónde está? Marcamelo, amigo. ¿Qué tal la electricidad de Prosti? ¿Para qué tiene el c4? ¿Qué tal la electricidad de Prosti? ¿Qué tal la electricidad de Prosti? ¿Sobre qué hora empieza la raid y en qué consiste? La raid se va a poner una persona en medio y todos alrededor. Nos vamos a bajar los pantalones, ¿vale? Ah, no, no. Espera. No, la raid es lo otro. Eso es cuatro días, ¿no? O mañana por la noche. Tenemos medio hacia las. ¿De abajo en el sedax? Ya, 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 ya. ¿Me da bandit muerto? ¿Todos que se han matado? Pobre Capri. Lo que le contesta al Naipo. Le dice, pregunta, ¿tú también me odias? Y le dice, consíguete una novia y deja de preguntar estupidez. LOL. El bot sabe de todo. El bot es un maquial. Tenemos a Dios trabísimo. No sé, Pity, bro. Hasta el bot de mierda me odia. He tumbado a uno en la calle. Heis muerto, ¿vale? Eso es toco. No sé quién era ese, he muerto. Creo que era una Ivana. Va a asegurar, va a asegurar. Sí, lo ha asegurado, eh, el perro. Mira, si Sara, métete en mi disco y te pones a la sala de espera. Ya tengo... ¡Está aquí! ¡Ah! ¿Dónde está? ¿Por qué me ha dado por girarme? Yo creo que es Sara, eh, que estaba ahí en el cadáver y... ¿Qué? ¿Pero si estabas al lado mía? ¿Dónde estaba? ¿Pero dónde estaba el cadáver? ¿Dónde está el cadáver? Sí, es que no me ha dado tiempo. En donde los cohetes. Eso. Yo acabo de tirar la basura. ¿Dónde los cohetes? ¿Dónde es? Arriba a la derecha. Sí. Ah, vale. ¿Dónde los cohetes? ¿Dónde es? ¿Dónde los misiles? ¿Dónde los cohetes? ¡Dónde los cohetes! ¡Dónde los cohetes! ¡Dónde los cohetes! ¡Dónde los cohetes! ¿Qué juego, tío? Ya, gripead esto. Por favor. ¿Qué cojones? Pues... Últimamente... Me flipo, tío. Ha entrado doble, tío. Es tu palo. Buah, está... Ha entrado ya. Es bomba todo. Ace sigue nacido. Trofeos, trofeos, uno. Trofeos. Un balón. Vale. Trofeos hay otro, ¿vale? Dos. Ah, por la mierda. Puedo controlar así. ¿Será que? No, no, mal. ¿Qué has dicho? Que ni mi vida puedo controlar así. Es que mira, ese me da muy bien, tío. Ya, ya, bro. ¡Eh! Freezer, Freezer, Freezer. Vale, esperamos. 0-1. ¿Qué haces? Te vengo muy bajo, tío. ¡Hola! Que tiene uno de middle. 0, joder. Sí, ahí uno. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está el que haces formado. ¿Tienes sedax ahí? Ya, ya. Ahí vamos. 3-4, ladrón. Ahí va, el raíz. ¡Venga! El maverick tiene que venir por ahí. Que volver haces formado, tío. Ahí va. ¡Venga! 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 El maverick. Ahí había una Claymore que había puesto yo. ¿También? ¿Cómo? Qué buena. Nico estaba muerto, ¿no? Casi sigo plantando porque pensaba que estaba vivo. Pero digo, joder, he leído uno versus uno. Sí, igual, igual. Cuidado, cuidado. Estamos solo Bandit y yo. Un poco solos. No veo, no veo, no veo. Estoy yendo para garaje, eh, para ayudar. Yo creo que están todos ahí. No puede ser. No. Vale, va a pushar B. B. Ahí no va, ahí no va. Va plantando en B. ¿La maté? No. Vale, le ha matado. No. Cubre, cubre, cubre. Cubre, cubre, Miguel. O sea, tú desaquí, va. Gigi. Es buena. Bueno. Bendito C4, bendito C4. Si no era Nomad seguro que hubiese dejado de plantar para cubrir. Labo de todo. Resume. Tres. 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 ¡Suscríbete!